¿Cuánto tardan las apelaciones y 2.90 en las oficinas de Vermont en su experiencia? ¿Cuánto demoran? Un montón de tiempo. Yo voy a ver si ellos están soltando esta información. Lo dudo. No, no están. Mira, puede ser años y depende, ¿no? Y también la complicación, ¿no? Porque yo creo que con menos probabilidad de ganar su caso, en menos tiempo llega su respuesta. Pero en mi experiencia ahorita, el 2.90B casi nunca funciona. Sí, quiero decir, nosotros lo que hacemos es evaluar los casos. Por ejemplo, si un I-130 fue negado y uno está apelando el I-130, hay veces que quizás uno entrega la apelación del I-130 porque es importante discutir el motivo por el cual negaron algo. Pero también hay veces que aconsejamos que al mismo tiempo deberíamos entregar un I-130 nuevo porque eso se va a trabajar mucho más rápido que la apelación, ¿verdad? So, demora un montón de tiempo, generalmente. O depende de lo que nos depende, ¿verdad? Nosotros también, dependiendo por qué negaron la petición original, hemos archivado demandas federales en vez de 2.90B porque para nosotros normalmente sale mucho mejor estar enfrente de un juez federal que estar enfrente de un adjudicator de UCI que está más que todo como queriendo decir sí a la misma cosa de su compa. Al contrario, un juez federal no tiene nada que ver con UCI y ellos con gusto dan un cachetazo al UCI. So, mi recomendación es que si estás haciendo eso solo, you're an amateur, leave it to the pros. Ahí va. A mí, si lo has hecho solo y no está funcionando, I mean, look, ya está. Ya está la prueba. Necesitas un... Y no es cualquier abogado de inmigración que puede jugar en esta arena. Muchos de ellos no saben cómo hacer una demanda federal. No quieren hacer una demanda federal. Nosotros tenemos nuestro... Luke Frazier, que se puede. También estamos en una... Si queremos, podemos hablar con Brian Green, uno que ayuda a nosotros. So, órale. Ponga abogado. Voy a ir a abajo. Bueno, ya está. Con.